Vamos a empezar por acá, esto que dice Soy todo tuyo, me encanta cuando sonríes Te ves de lo de más hermosa, baby Ya la primo Me encanta cuando sonríes Te ves de lo más hermosa Estoy tan enamorado Que hasta enojada te veo preciosa Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Disfruto cada segundo Que me la paso contigo Quisiera parar el tiempo Cuando a mi lado tú estás conmigo Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Que bellos son los momentos Que me la paso a tu lado Todo es tan maravilloso Todo es tan maravilloso Mas cuando beso tus lindos labios Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Estar contigo es la gloria Nomás con verte suspiro Te llevo dentro de mi alma Y si tú sufres, sufro contigo Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Que bárbaro, primo Soy todo tuyo de cualquier modo Gracias Tu ganas de Tijuana, vamos a esperar